¡Cuidado! ¡Allá hay un explorador! ¿Lo ves? ¡Mucho andado en el alto! 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 este tipo de pachines oye el pulpo se había comprado otra versión de este juego cual se compro? venia con unos packs parece ah si, pero ahora da lo mismo eso porque el juego te da ya no hay premios osea los osea los hueon gasto plata de mas no? al culio que ahora los mapas te lo dan todo igual cuidado esta la gana no bueno perdimos el objetivo de la gana id un ese es un tanque medias que debajo muestra Ya se bajó El helado, opresor Júbete a la batería que hace vuelta a lo mejor Ya estoy hablando de pan ¿Me estáis en fila? Ya estoy en cola Ayúdate que yo hermano ¡Buen trabajo! Antes que el mío y yo Que yo y el otro hermano Son lo bueno del 5 El 5 como casi les pasa después entran todos ¡Un explorador enemigo a la vista! Pero no me gusta, muy malo Yo me lo compré reserva esa mierda Pero no me gustó Este me lo compré nomás porque estaba a dos mil y tanto Estaba como a dos dólares No no lo compre Igual te lo dan como en el nivel 10 Ese es el que no tiene mira Ah pero es que hay uno que no tiene mira, tiene como una de hierro y yo creo que le podéis poner una mira Pero la clave es tener que bloquear su vuelo Ya sacar el nivel 10 en todas las clases y ahí podéis comprar toda la arma Pero no a mi comprarla, yo nunca compre ni un arma, no se vea no se monta Yo lo que hice fueron como unas misiones, que se destruye dos tanques con una no se tanque Y mata a un loco de una lucha y tiramos a la arma Ah si la arma, es que no se, ahora como este juego ya esta como ya ha pasado su tiempo Quizás la, la arma esta en las dan todas, pero Benja me decía que tenía que comprar armas el ayer No se, compañero, un acuerdo que en la cárcel, la mejor que yo tenía era una que es como una de esas que me quedé que es gigante y esa la que hizo Es la Hellrigger, no? No, esa no fue una de esas, pero esa no va a ser, 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 no va a ser Tiene como si acertabanme Si, que hay armas que son de misiones como ese, creo que si las tengo, pero no se venga Yo juego con la arma del tema nomás, ni siquiera la saqué, esa es la bomba Yo creo que si la tengo, pero no... La saqué porque es una arma que se le hace La última arma del médico también tiene que estar aquí, pero esta no tiene El médico, y ha dejado tantos tiros en la cabeza con Con un arma del médico Y en el medio de la otra, y en el centro... ...de la opción, y en el centro ¿Creeen? ¿Y vienen disparando con el cielo? ¡Sí! ¡Tienen disparando! ¿Tengo buena división o no? ¿También es un parólogo de milagros? Se dice que hay que irse a otro, jugando dentro de aquí ¿Qué mierda? Yo juego con eso Vamos a los parones, voy a estar contando Ahí está, compa, mira, viste? Panic me distragué el... Ayer no... No tenía nada de las armas del médico, activé los paquetes No deja, ¿te fuiste? Sí, porque no aparecía, bueno... Entra, no, igual hay espacio, man Oh, hermano, no me acuerdo cuál era la que usaba La última... Perdimos el objetivo para allá Es que salía en el lobby, hermano, todo el rato No sé si, maldés se han encargado las cortinas, bueno Vamos a hacer el objetivo sentado Hay que andar, Panic ¡Malo, granada, cuidado! ¡Malo, granada, cuidado! Te hagan como el asalto, voy a romperse Al agua, agua Cuando un guay adentro... Ya lo maté Corre, ahí es donde le tiran a la casa Es bueno, que hermoso, con las armas chetadas Dos tiros y los mata Lo reíbo Perdimos el objetivo de aquí Perdimos el objetivo de aquí Perdimos el objetivo de aquí Ahí de Benja dice que te uniste Ahí es uno, Panic, pero... ¿Hay otro? Sí Debes románta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no le están reviviendo! Oh, el médico culiao, me pasó al lado y me la juvío Un zumbia es como la huella a veces ¡Lanque enemigo! ¡Lanque enemigo! ¡Lanque enemigo! ¡Un soldado de asalto! ¡Lanque entra en la que scream! ¡Vamos, luch​, el nosso luch​ Ahí terminó. Ahora voy a intentar parar Amnes, Amnes, Amnes ¡Girläv arenas! Me gusta quedarme por ahi corriendo, hay una casa que esta cerca del puente que cuando ya tienen un misil hace se rompe la mitad Esa casa me gusta a mi si Que mierda es algo como el espectador weon Ah dijiste si termino Es que se termino Esa casa a mi me gusta Me dice espectador arriba hermano Si es que termino Osea para entrar el espectador podía entrar pero no creo que cachéis como entrar porque hay que buscar el servidor Entrar como al servidor y poner observar, apretar cuadrados, no creo que haya hecho todo eso ¿Seguro? Si A menos que haya una forma mas fácil Pero creo que no Creo que apreté el L3 weon y entré la weon Mira panic, ahi ya tengo premio Viste ayer no tenia Ah Ah Ahi hay que despegar los paquetes Echemos si entras ahi ahora ven Si no te invito mejor weon Pero entras ahi al tiro pa Ah no si estais con nosotros weon Ah no estais como espectador weon Salte no mas Para la chucha Para la chucha Ah baile Asalto el salón del baile como espectador En serio WTF Te llego yo no? No Ahí me llego Espérame que no voy a poner mis Mis clases Ficiendo Claro Nosotrosık Espérame que no pocos Ya no Viver Acae Tireme 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 Vean Tireme Hiciendo Tireme Es que a mi entrada se me dejó entrar desde el Venka porque yo tengo el paquete de ese héroe todo cagado Vale, tomamos el objetivo Fenix ¡Solo los héroes! ¡Ayudo el muro ya! ¿Te invito a una oveja? ¿O entras ahí cargando? Ahí viene uno en cola Pero bueno, no sé si te voy a dejar entrar porque hay 20 o 25 por aquí ¿Dime? ¿Vienen siguiendo? ¡Alcanzo a ver un doctor! ¡Es eliminado! ¿Qué te pasaría? ¡Toma! ¡Gracias! 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 No, si está ahí, es la misma que ocupáis tu venja del asalto pero en la versión óptica aparece ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Es uno de sus exploradores! ¡Gracias! 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 ¡Ya escuerme uno! ¡Gruya! ¡Espadrón Gruya! ¡Espadrón Gruya! ¡Uy con Che Tumara y un lugo con el lanzallama! ¡Una el lanzallama! ¡Abrele! ¡Salgo! ¡¿Qué?! ¡No aparecen! ¡Ahí del otro equipo entonces! ¡Cambia de equipo! ¡Cambia de equipo! ¡Ah! Apreta el cuadro, si, ahí está ahí. Es que como hay menos jugadores allá, te tiro para allá, pero como somos amigos, bueno. Vámonos, cheto, mami. El baby ya llegó al salvador. Qué hermoso que es entrar con estas armas a las casas y cagarle a todo el mundo. No, nena, más bacal, o sea, más rápida de subir el nivel, cabrón, es tomar los puntos no más baja. No, hermano, me maté por la caída. Oh, igual casi me mato por la caída. Hay un tanque, ¿está bien? Sí. No lo había visto. Ay, las ligeras, weón, son como la raja, weón. Oh, boche, tu madre, aparecieron fuerte. Voy a ir de médico para que nos revivamos todo el rato. Sí. Tengo que culiarme. Voy a irte, Franco. Espérame, voy a matar el tanque, ese maldito, weón. ¿Adónde aparecemos, cabrón? Nos tomaron todos los puntos, weón. Vamos a salgar, weón. Mira, weón, aparecí, nos estaban cambiando, weón. Voy, 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 te río. Están arriba en el balcón, weón, cuidao. El tanque metió en el tanque, hermano. Tomamos el primer muero. Está dentro de la casa acá, eh. Es que esos tanques son ligeros, weón. Uno, dos misilaces y vuelan, se mueren. Ni siquiera esos tanques, weón, son autos, no. Ah, ese, ese carro un misil hace tan muerto. Sí, son autos para moverse. Los tanques son los que se agallan base, no más. Tomamos el objetivo, Fenix. Como por ejemplo, ahí hay uno. No, 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 no. Primero auxilios, que te pongan un vendaje. Oh, los locos culiados son tirados en el espirito. Los miran de cerca, dió, weón. Están tirados en el espirito. Se lleva aquí para que reaparezcan. No, si están, nos revivieron, nos revivieron. No, si estamos, estamos acá. Utilice estos primeros auxilios. Bueno, tengo equipados los unos, con razón. No, 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 no. Primeros auxilios, quédatelos. Es por la línea del tren. Toma, aquí hay primeros auxilios para ti. Toma, primeros auxilios. ¡Vamos! Ahí hay algo de primeros auxilios. Toma, compitora. No, tomar eco, ven. Hay un D-Land, tenemos algo acá. Espera, no. Dale, dale, vamos aquí, vamos aquí. Tiene gente, hay gente. Cuidado al entrar. Espérate, espérate, peli. Estoy recargando, pasó. Ahora sí. No te los marca, weón. Creo. Si los marcó, weón. Si no me los marcó, en el mapa, la weón. Estaba lleno ahí. Aguanta, D-Land. Ahí ya, mucho, pero... Mucho, pero, mucho, weón ahí, hermano. Los primeros auxilios para ti. Vamos, vamos. Oh, mía. Este mamá empezó en 25. Vamos por la misma vejita, pero... Acuérdate que hay dos entra acá. Deja de tirar una bengala. Ya, dale, tírala. Con razón, compa, si tiene la segunda muerte. Mira, vino uno por atrás, vino uno por atrás. Cuidado, vino otro acá, vino otro por acá. Vale, vale, vale. Ah, está dando bala. Dale, D-Land. No, si el D-Land me puede reivir. No. Ya vamos, ahora no hay nadie en el punto. No. No tengo para nada de uno. Viene gente, viene gente, eh. No hay nadie en el punto. El que es esta es la pestaña. No tengo para nada. No hay nadie en el punto. El primero uno es para ti. No hay nadie en el punto. Tocamos, primeros auxilios, primeros auxilios, úsenlos amigos Debemos tomar Delta Ah, lo estamos perdiendo, recupero No, hay gente ahí campeando la entrada y la salida, cuidado Tomamos el objetivo ahí Hay que salir por donde, por el reloj Por donde entramos Si, por donde entramos Vale Ey, venza, venza, atrás mío, distante Ya lo metemos Vamos por donde entramos Uy, ahora igual viene gente Deben venir todos los DF O sea, los de Delta Quedo venza ahí, habían dos chicos Uy, se está quemando Uy, se está quemando Ay, ay, caleta, cuidado Aguanta Dylan mejor, ween Ah, te van a matar los tres el mismo culi A ver Pensé que había una cobertura ahí A ver, voy a ir con la salta ahora Para... Si, va a poder pelear más Ponte Ponte Aguanta, aguanta, aguanta Oh, está tirado en el... Ya, hermano Los puedo ruir porque están en el fuego Hay un kit sentinela disponible cerca de tú, que es una... Ah, veniendo... Me dejó mal herido el que está escondido atrás, wean... A la wea que no nos tomen ese punto, hermano... Este compasivo ya tiene mucho humo para tirar. Nos mataron a estos, parece, wean... Toma esos primeros auxilios. Se ha agotado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Un tanque de ellos acá no es de nosotros. Cuidado, viene el lanzallamas, corral. Corre, 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 corre. Primeros auxilios, que te fonden un vendaje. Tenemos un tren blindado en camino. Vienen vos acá, vienen. Vienen el tanque de ellos. No se asumen, no se asumen, no se asumen. Tira, lleva atrás, lleva atrás. Tira, lleva atrás. No, corrales. No, no se asumen, no se asumen. Si, no pude cagarme al lanzallamas, wean. Igual tenemos hartos puntos tomados, wean. Andá, hicimos el aguante, Neko. Cerramos de nuevo ahí. Dale. ¿Lo ves? Un soldado de asalto. Tira, sigue, anda. De nuevo aquí. Tira, venga. Lo venga con el lanzallamas. Segundo piso, wean. Noooo, puta, la mancha de su madre, wean. Están tomándonos el punto, wean. Si, ya lo perdimos y ya, salgamos en Charlie nomás Vale Charlie también lo contamos Ok, veamos Si, pero como me lo van a hacer tomando Si, pero como me lo van a hacer tomando Si, yo a mi vecino Utilice estos primeros auxilios Madre Que hacemos, me estas cuidando Ya esta andando Como caja Tomamos el objetivo Finis Muy bien, muchachos Estan pelando los tanques Podíais ver al tanque me deja Mientras el pulpo Si, si, pero tanto de medico Espera, espera, me lo invito al grupo Tiro humo, tiro humo Dilan, marca Delta Vamos a Delta Toma, aquí hay primeros auxilios para ti Primeros auxilios para ti Aquí tienes Aquí tienes, primeros auxilios Tiro humo Tiro humo, mira la gente esta abajo, esta todo marcado Tiro humo, mira la gente esta abajo, esta todo marcado Si, pero nos llego el tren Si, pero nos llego el tren Así que ahí tenemos que tomar Tiro humo Felices tus primeros auxilios Puta, ya anda el buen del lanzallama Toma, acá, güey Estaba culiado, güey Primeros auxilios Quédatelos Buena, güey Toma Pero alguien lo co-dió a él, sí Tienes que cure tu sergaz Ahí hay algo de primeros auxilios Ahí hay algo de primeros auxilios Aquí hay primeros auxilios para ti Primeros auxilios, que te pongan un vendaje Ey, ey, como... Aquí tienes, primeros auxilios Primeros auxilios Nooo, bueno, sí Estaba lleno de mierda ahí Yo avancé porque maté a uno Lo invitaron al audio el pulpo Sí, pero no sé Bueno, es culiado, cree que está jugando a pushy No se puede salir un ratito Mmm... Voy a aparecer en... ECO Primeros auxilios Vamos a... Úselos, amigos O quieren ir a otra zona Toma Aquí hay primeros auxilios Cuidado, cuidado, cuidado Aquí viene gente Oh, el cheludo le da No le di Mira, harta gente ahí Cuida Toma esos primeros auxilios Tiro humo Tiro humo Oh, cuidado, weón Corre Hola, pura zorra Ay, no me acuerdo cómo se juega esta weón DJ, ¿qué hiciste? Sí, hola, pura zorra Compa, ahí donde estoy yo Primeros auxilios para ti Estoy mandando bien los peces No me voy a desechar No me voy a desechar Me voy a desechar Estoy sirviendo duro Un soldado de asalto Se ven y mirando, vaya weón Uw, acá está el tomo, cheto, madre Cantón del segundo piso y la subida donde morí yo, weó No me reían Vienen, a pelear adentro de la casa Cuidado, tiraron gas, tiraron gas Nooo, me pillo recargando man No hay una manera de subir acá No muere Ligor Vamos a cambiar de arma ¿De clase o de arma? Te tienes que matar Te tienes que matar, te tienes que presionado la ahí Como si el mejor médico te reviviste Primeros auxilios que te pongan un vendaje Aquí hay primeros auxilios para ti Nooo, cheto madre Uuuuuuuuuu Los puros camperos, hermano Estás de guata ahí Estoy muerta aquí con cheto madre Espera, me voy a poner la optomar con mira Para que te la acceder Me mataron, hermano ¿No hagan conmigo aquí? Me colé para acá Buena, panico Ahí Vamos alfa Si, tomemos la capa que retroceda Toma, aquí hay primeros auxilios para ti Los médicos son automáticas Hay automáticas y semi-automáticas Si, pero las automáticas las tienes que desbloquear con misiones Nooo, te dan una automática del principio La CR-GOTI ¿En serio? Si Ah, la CR-GOTI Toma esos primeros auxilios Me voy a poner en... Buena, buena Si, es buena, es buena Pero la... considero que la mejor automática es la... la automática El respawn así que... No, cabrón, estás en puntito, estás en puntito Primeros auxilios, quédatelos Oye, por reanimar también te dan puntito Si Si, caleta Primeros auxilios para ti Oh, están bombardeando, bueno Debe ser un tanque que viene de ellos No, vale, sí, un tanque hermano Pero tiren para atrás, pues vámonos a meta Mira Yo me pego el juego Creo, ¿eh? Le pearon tan fuerte al pulpo que lo sacó del juego Mira, vienen por B, vienen por B Oh, a Panis también lo sacó También me sacó, güey Vienen por B, vienen por B, Benja Vale, vale Veriste la conexión en la sesión, me dice Si no, salimos de uno que nos bota para meternos en otro Si no, ahí está ¡Jajaja! El tanque culiao pesado hermano Voy a dírmela Bueno Bueno, y el tanque está en la mierda y nos mató ¿Cómo? ¿Qué? Si, parece que es un tanque que no Te va a ir al menú principal, y aparte que dice multijugador parece Aparezco en el punto, ahí vamos a ver Pues así yo entrego, tú usas en tu nombre y me puse un ítimo, pero ahora no me da la opción ¿Y con Benja o el Dylan no tenés la opción? No, Juan La otra opción está en el menú principal, multijugador Y te ponís como buscar servidores Parece que es la opción ¿Buscar servidores? ¿Y en cuál están? Ya, y te vayas arriba en las pestañas recientes Y te vayas al primero que sale arriba Mira, mira, mira No has jugado recientemente en ningún servidor No, ¿te dice eso? ¿Eh? Ahí te invita Uh, ¿qué te pasa? ¿Qué? Abandonar Ahí está, ahora me voy a unir a ti Te reanimé, morí Vamos a beta Espérame, es que yo quiero matar a ese tanque Porque va a ser maravilloso A veces te voto así, pero porque Hay buenas carretas en servidores Los servidores son deños y pueden sacar a cualquiera Y cuando andáis muy detonados, te sacan los buenas Yo antes jugaba harto a este juego Bueno, nunca con el jugadrón, pero lo jugué mucho Bueno Es que acá lo veo al culión Como la wea, los mapas lo bacán wea O grande, bien hecho Le pegué, le pegué Le saqué 76 más de vida ¿Para quién, weón? Al tanque, Julio Yo estoy cubriendo... Bravo Hay como tres tanques más ahí Me tiró en fila, weón Me mató y me hizo... ¿En fila cuánto te dice? Ah, ya Voy a entrar al tiro Voy a entrar al tiro Dale, voy a poner el cargador amplio a esta wea ¡Oh! Dile ahí uno abajo hermano Ten cuidado A ver ¿Me puedo ir a animar aquí, weón? ¿Dónde estoy? Ahí entré con los cabros Igual está que termina así que Dentro, en esta wea, lo otro igual No lo vi Ahí lo vi Lo mató Vamos a perder con Chitumares No Derrotan Chitumares Vamos desierto, vamos desierto Sí, Suez, Suez Suez, Suez, Suez Ah, yo elegí el desierto Los dos son desierto Es desierto, una caca Ah, sí, las dos mapas son buenas, weón Sí, sí, sí Están viendo sin ahí, no me gusta Porque la tormenta, esa maldita que salió Ah, eso no logramos Oye, Dillon Venja y Jettel buscando a Nick Las dos primeras partidas Las tiró en modo normal el Hilfuguan Por eso el loot es de una real caca Y yo vuelvo, eh Y yo vuelvo, eh Pfff Invítense al Jorge al grupo Están quitándome Qué onda, va a venir a jugar al Patel Qué onda, va a venir a jugar al Patel Hay que decirle que se lo cobre, weón Te ha gustado Cuánto te salió al final, dos lucas Me salió dos lucas y tanto Pero... Y le transferí 3.800 a la match Salí perdiendo, weón Por el impuesto No, es que... Yo pensé que iba a comprar impuesto Pero no me cobro, weón Me cobro 2.400 pesos, no? Ah, pero es que el impuesto ahí Cuánto es cuando se le iba De dos lucas 300 pesos 400 pesos No, es que no me lo... Me cobro la guay de la referencia, no? Los relantes gambas Bueno, y activamos potencial al mismo tiempo O no se acumula No, no se puede Digámosle a los cabros que se los compren No Al final El Mauro dijo que el panic Tenía el bar en el fil 4 Si también Ah 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 No, pero de acá me puedo salir, no? Si cuando lo quiera comer comemos ¡Mira el avión! ¡Mira el avión! Es complicado Ahí aquí ve el botín se ordenó Por el pollapo, hermano, bónete a la patrulla ¿Para qué? Mira, yo voy en caballo No, si yo ya estoy con usted Me hice cargando partida Sí, está entrando el tema Ah, no sé Mira, yo voy en caballo, hermano Rakatakatakatakataka Dylan llega a Delta o a Echo y te baja ahí Mi espada va a aparecer contigo Respawnear contigo Dale ¿Está cargando? Casi me mato un avión ¡Corre, caray hueco! Lo llevo allá, me bajo y me tiro al piso Y me enjaba en avión, puh Ya compas, reparejan conmigo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Ah, si te demora un poquito, puh Demora poco Si, poquito Estoy moviendo malos ahora Me maté Me maté Uy, la venía a tirarle una bomba a un... A un tank Que para no me maté, wey ¿No te aparece con el panic? Sí, sí, estábate No, no sé qué más me metí en lugar Y no sé cómo salir Puta, la wey, la tenían... Un tiro único Tienes por acá, empecil Tienes por aquí Pani, que vas a aparecer ahí, wey Pa' que me maten Dilan, échate alguno del escuadrón Pa' que el pulpa entre al equipo Voy en el tanque yo, voy en el tanque Dilan, aparecen conmigo y me... Viene gente venja Parece de donde sensitive Están lanzando llamas Siempre apretas Es el tanque lanzando llamas HBS ¡Que raro! ¡Que raro, porque hay alto espacio! No, estamos en Suez, pero ya cambió el mundo. Por si te veo pegada al agua. ¡No! ¡Ahhh! Lo reventaron a gusto Pueblo de puta, pero me mató Te re ayuda Ahí decía pulpo, dejó tu servidor Sí, es que me salía cargando a mí ¡No, bolche de tu madre! ¡Ay, un poder ordinario! ¡Qué onda, hermano! Te voy a reanimar, te voy a reanimar Puta, ¿para qué necesitas ahí, hermano? Salí ¡Ajá! ¡No le vi bomba! ¡Ajá! ¡No le vi bomba! ¡Buena! ¡Dije mierda, el avión, hermano! ¡Bien! ¡Bueno, está en serio! ¡Majadica! ¡Déjelo ya! ¡No! ¡Ah! ¡Me encarté! ¡Ah! Perdimos un Arctipo Dragón ¡Mátalo por uno, no hay un negro! ¡Mátalo por uno, no hay un negro! ¡Déjame! ¡No hay un macho! ¡Ajá, abordo! ¡Mátalo por uno, no hay un negro! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Un... unos de estos de los aviones web me querían ir a la voz para reventar en el aire al culio a Borbheta. ¿Con qué? Con el H aéreo. Ah, bueno. ¿Dónde estáis? ¿Otra tuyo? Creo que estoy contigo. En esta bala poca gente que queda jugando debe ser buena igual jugando. No pero es que como estaba el Ato hay harto buenos que son como niveles. Están entrando. Sí. ¿Y dónde veo mi nivel? Yo me acuerdo que igual tenía... ¿Puedo matar gente con el anti-aéreo? ¿Vivo? Sí. Y los tanques también, ¿se destruyen rápido o no? Con el antiaéreo no No, con el antiaéreo no le quita mucho Vale Porque le quita como de 10 wey Si no aguanta 1000 O sea, 100 Igual, yo me acuerdo que pillen O en Facebook y ahí pillen amigos y ahí caché el competista Y ahí caché, solo Hay un loco, no un caballo, lo bajen ¿Este juego cuánto tiene ya? ¿Un caballo? Ehhh, sí, pues Mate el caballo ¡Ven! 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 ¿Y como decís que se marcaba? ¡Y R1! Hay que apuntar a R1 y apretar R1 ¡Aja! ¡Nihing más! ¡Ven! 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 ¡Ale al girador está hoy allá, bueno! ¡Aca del asalto es que podía romper las casas! ¡Ven! 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 ahhh un maletido a nadie bien nooo, maletido a la madre dos tiros rodeados ahi en el... en el... no se... reaparezca monedas si, vamos a echarle al tiro vamos a echarle ¡Ya voy a matar! Oye, ¿por qué no me marcas esos dos buenos que maté de los aviones? Es que a veces, sabéis lo que pasa, los buenos saltan. Bueno, destruye el avión pero no lo maté. Bueno, se va a ganar, pero mariposa. Este es el arma de gente. A ver, a ver. No, no, vamos. Ahora vamos juntos. Me encontré con un asalto y un apoyo ahí enfrente mío. Déjame verlo. Vengan conmigo. Vengan a mí. ¡NiHIMAT! ¡Ajá, horda! Me vio la huesta, el sniper, mira. ¡Él lo marqué! ¡Qué maldito! Formamos el objetivo, Tragón. Hay más snipers en las cartas de Satan ahí, por los lados. La de la ventana. Perdimos el objetivo, falleño. Ya lo estoy marcando, ah. Están viendo como es Delta. Viene el 2 por Delta. Lo maté, lo maté. Viene el 2 por Delta. Viene el 2 por Delta. Tiene más, no hay uno más. ¡No! ¡Muere, po! ¡Fuego, culiao! ¡Muere, po! ¡Muena, buena! ¡Oh! ¡Cañonazo, bueno! ¡No! ¡Vamos, todas las weas, cabrón! ¡Mil, mil buenos vienen acá! ¡Aaah! ¡Me quitaron su Charlie! ¡ we go! Pero apareció Charlie! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Me mataron! ¿Voy a aparecer en Delta? No, no, no aparece cru Perdimos el objetivo encias todo. Pero no, no no, no aparece cru. Si viene izquierda, no vale. Y que no sirve GARTE. No, 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 no. Sí, pasó el avión, no hizo una gata. Vamos allá. Estamos ahí. Todavía estoy aguantando a Charlie we ¿Están pelados? Estamos... no somos tres nomás Faltan dos para llenar el escuadro Ahí va el tren entonces ¿Qué significa infantería? El asalto Los pelados Primera línea ¿Dónde está? El que me mató está atrás de la voz esa del agua frente ¡Bien, suficientemente görüldü! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí tiene un bullpin! ¡Mira me mató de la mierda un sniper, pero bueno! ¿Son todos médicos? Yo voy a dar apoyo Vamos a hacer el objetivo Fenix Vamos a pasar para allá para donde están ustedes La tengo difícil ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quitaron al weón! ¡Hermano! ¡Junto lo tenía! ¡Juntado en el mate! ¡Pack! ¡Vamos! ¡Pack! 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 ¡Este es así que vende! ¿Tenís tu culpa de tener las clases como de cero? ¿O tenías ahí el nivel? O sea, pero... Cuando te mueres Pero me refiero a que así como de cero con la arma ¿O tenías ahí alguna de cuando había jugado ya? ¡No! ¡Golchito! No, yo me acuerdo que subía altos niveles cuando jugué No, entonces tenía nivel ahí para sacar arma Hay un blindado maldito Hay un tipo ese que tiene la armadura En D hay un tipo que tiene esa armadura que no le puede hacer nada Perdimos el objetivo aquí ya ¡Ya! Llegó el tanque, culiado pesado hermano ¡No! ¡No puede! ¡Oh! ¡Banchito! ¡Me explotó la casa! ¡Ah! ¡Sano! ¡Muy bien! ¡Viene un bombardeo! ¡Panik! ¡Corre! Sí, era malo, era malo Oye, acá uno no se inclina, ¿cierto? No Sí, te podía inclinar pero tenías que ganarte en la orilla Como de una puerta, a una pared Y ahí se inclina ¡Ah, perfecto! Pero se inclina solo Claro, pero se inclina solo Claro, pero se inclina solo A lo menos que sea como la entrada que tiene la hueá Tomamos el objetivo ballena ¿A dónde vamos? ¿A cuál vamos? ¿Vamos a Charlie que la estamos perdiendo? Sí Tomamos el objetivo ballena ¡Rotación rápida cabrón! ¡Rotación rápida! Voy a dar de marcar los que veamos antes de entrar ¡Cuidle a ponis por allá! ¡No! ¡En camino! ¡No! ¡Mucha gente! ¡Vilen ahí! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¿Están muertos de Dilan? ¿Ellos? Dilan Dilan, yo los bajé Vamos a Charlie ¡Bien! Hay más gente por aquí tirar Ahí están todos muertos Ahí están todos muertos Yo me acuerdo que rankeando, subir escaleras y abrirle rápido los niveles No sé Es como la habilidad que más te da Si, más te da Tiene gente como de beta Tiene gente como de beta Me trono Vamos al objetivo central ¡Ah! ¡Me x-mx! ¡B! Vamos al objetivo, dragón Ah, me hicieron pico, reanimame Hay que recuperar el deo, no? Si, hay que tomar el deo y si no se nos van a meter Hay que tomar hay muchos locos ahí Hay que mantener 4 Dejarle una salida nomas Terrible no, terrible no, no me deja ir Vamos dragón, cabrón Hay un tanque acá Cuidado el tanque, cabrón No hay tanque, es un carro No hay tanque, es un carro No hay tanque, bueno Estamos perdiendo el objetivo central Ah, si Hicieron mierda al tanque Tengo terrible el tocado, pero Bueno, me dio la muerte a mi No, me la di a mi igual No, si te da las dos Cuando te dice tu asistencia cuenta como baja, se las da las dos Como baja, si No hay tanque Y para sacar la pistola Era un botoneo No hay tanque No hay tanque Nooo, por por mi tiraron un flacazo Ah no, por mi Esta mierda el tanque Ooooo Levanto lo mismo que a mi, we Oye, esta buena esa posición We Si 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 Aquí peguense Al Me dio un rango de clase explorador Eso es boba Cada clase Esplorador, médico, todo tienen Tienen rango, del 1 al 10 parece y mientras mas rango tenis va a ir duplicando otra arma los armas que decía yo de sniper el mar en total es de 1.50 pero las que te dan armas son del 1 al 10 si donde esta Fenix esta la cresta no, no vale la pena venga que los dos me lo ponga no lo puedo marcar Panic tu tenis donde esta Charly? se los mate a los dos si Charly esta cerca ha estado peleando Charly no es que me mataste a un jaja he jugado un poco tiro el dale a Charly tiro 1 puta verdad que soy franco de 2 yo me voy a meter en la Wagon si me voy a ir con una M4 una pistola con 4 jajaja pulpo yo no hay nada de estrellas y negro oye volvamos a Delta cabro miren perdimos el tiro vamos a Delta cabro no si las pistolas en este juego matan matan mas que la chucha hermano el revolver sobre todo anda un tanque en Delta si hay un arma de trampotirador que te mata de un tiro es como un arma de trampotirador yo lo tenia manico si y hay gente ahi? no, no, habia un lobo atras tu y lo maté mas que mas que marcarlo no lo podemos hacer oye el del anti-aereo le pegue una de estas listo ya va ayy ayuda en la contención me dio pero puta me mato el ay que culeado pesado a donde estan? 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 ahi? al del anti-aereo? si ahi esta de pejo de la zona hay un loco apuntando al barato hay un atras hay un atras le pegue al del fondo al artilleriel te estoy embarcando un trancotirador ya arriba de una roca y es que me dejan a 5 viejitos bueno entonces yo buen auto le dirio una granada de flotor tiro no hay nada necesito curaciones que nos estan llegando por todas partes tiene otro tanque parece o un auto llevo un tanque el tanque que mato el benja el anti-aereo si otro tanque con mira acá mueve otra mueve nuestro respawn si te lo mate yo lo acaban de revivir me parece si si lo revivio el médico mira lo que atras mira lo que atras no me mato me mato bueno el medico esta escondido riendolo wele ah me arrebentaron la casa me se sumare si es que se levanta como las tormentas de arena y wey así si es que se levanta como las tormentas de arena y wey así no no perdimos el objetivo eso que este es como el humo wey ni siquiera es la tormenta de arena esta es la tormenta de arena es más calca es como a dos metros de fin a um Oye que hay un enemigo en D1 Una buena escondido debes estar Ahí está Kaka se llama, mira Oye con la cuchilla lo matai al tiro, que onda Por la espalda, si Si Ah pero de frente no No de frente no, hay que verle como hago Es que el cuchillo como que hace menos daño y después se cae como en bacheta y se los mata al tira Yo pensé que era nada de la valloneta Vamos a apretarlo ya en beta para que no salga Es que queda uno acá, hay uno acá Queda uno acá Vienen llegando como pinto, hueones Voy con caballos Cuidado que me mató un caballo Ah, lo mataron, bueno Perdimos el objetivo escorpión Perdimos el objetivo escorpión Vamos, ¿eh? Vamos Hay un insuliano de ser humano Sí, hay una galleta muy en la orilla de... Oh, es un avión contra el tanque Nooo, me tiró granada Nooo, me tiró granada Están llevando ahí a donde está el tanque Nooo Buena, lo mataron, lo mataron Me voy de aquí, me voy de aquí El pulpo está como en las casas Está de waterway El pulpo está El pulpo está Espérame, espérame Espérame, espérame Oh, murió Kaka Tiro bengala Tiro bengala Tiro humo Ah, dentro lo mueve Sí, yo bajé dos Pero parece que hay una arma animando Ah, era Pollo Era Pollo, estaba ahí esperando ¡Muyo! No tenemos el objetivo ávila Tiro, sentó un mal ¡Muyo! 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 Cuidado con los aviones ¡Muyo! 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 No sé, tenéis toda la arma ya o por lo menos podéis sacar toda la arma ¡Muyo! 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 ¿Cómo? ¡Me insultaré con este! ¡No, ni cagando! ¡Viene de frente! ¡Viene muy arriba! ¡Muyo! Viene la agujera Llegó Fent, llegó un tanque ¡Llegó un tanque! ¡Llego un tanque! ¡Llego un tanque! ¡Llego un tanque! ¡Lle tiro humo! ¡Muyo! Marcarlo alto, para que le dispara un rubro. ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muyo! ¡Eh! ¡Ese tanque culado está tan lebrilísimo! ¡Muyo! Le puso una carga en la parra que lo va a hacer cagar No, 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 murió, no, murió Le pegué No, si se curó Hizo ese ataque culeado, es como el último que podía hacer Como que antes de morir Llama como un ataque aéreo y caga toda la zona Ya, pero lo hicimos ahí ¿Con cuál cambio el cañón principal del tanque chiquitito, Van? R3, parece Con R3 cambié como la cámara Si, la cámara No, no, y el arma la cambié con el triángulo Tení dos tipos de arma ahí Si fueron con el anterior Ay, la huevo, un tanque ¿Andáis el tanque? ¿Me quita? Si ¿Dónde va este tanque, Van? Ah, mira, el buen lo está arreglando El buen lo está arreglando por afuera, Vanja, mira Si, es un tanque aéreo eso, Vanja, úsalo bien Ah, no, no es anti-aéreo Ahí anda el caballo Me piso una moto, hermano Me piso una moto, hermano What the hell Si, es que vino a poner una dinamita, hermano Me piso, hermano, la moto, no la vino Ese tanque es súper acorazado, Vanja Guarda la nueva No doy penja que anda Yo no sé No sé por qué saqué este tanque chiquitito, Vanja Le dio sacado al otro agua grande Si El tanque ligero es bueno No doy penja Come bajo Come bajo el tanque, loco Cuadrao, cuadrao Cuadrao, cuadrao Cuadrao, cuadrao ¿Dónde sale? Ahí Ahí voy a repararlo Oh, cualquier gran... Jajaja, si lo empigo Mi cacheo Eche tu madre Pero, curemos el tanque y me subo Pero, cura me vivo Pero si es que no tengo... No, los cuidaron porque no tengo médico No, si, podéis curar el tanque, pero usando... Apoyo Si yo estaba afuera, estamos perdiendo Si, por eso, porque yo estaba curando el apoyo Pero solo podía arreglar el auto, no podía reír a nadie Si, por eso quería arreglar el tanque para usarlo ¿Cómo se tiran bombas en el avión? Depende del avión Pero es lo mismo, apretas el triángulo y te cambia el... Hay, hay, hay muchas cosas ahí Ya listo Ya uno Esa fue mi participación en el avión Esa fue mi participación en el avión Jajaja No, vamos a matar Acérquense mierda Acérquense No, nos revientan, nos revientan Tres de vida No se acerquen, cabrón No se acerquen Nos atacamos ya No, no, perdimos No, perdimos No, perdimos Estoy capturando aquí Delta hermano Estoy solo contra el mundo No Hermano, lo único que tengo es el tirador ¿Si? ¡Ajá, morda! Minja, si te mata que te reíba Ah, estamos a un punto ya De cada vez que yo voy a ir a marcar Ah, pues pongo antes cuando mueves Pero es que es la hora, po, pero... ¿Jugamos grandes operaciones? O no, ¿entréis? Ay, pues... Sigamos jugando, ¿no, men? Por eso, pero... grandes operaciones Están más chicas Con el acumulador A la parte de Julio Mira, lo mismo E ir capturando zonas Lo bueno es que ponte tu... Claro, es una zona nada más, pues hay que capturarla Entre los 30 mueves Y los otros 3 pierden Y tienen vidas máximas para morir Tienen 300 vidas, y si mueren 300 veces Pierden, y si capturan la zona Les dan 100 vidas más Para que sigan capturando Y así tienen que capturar todo el mapa Y después te mandan a otro mapa Y tienes que capturar todo el mapa y ganar En realidad Benja es como una especie de recreación De... como la guerra de Verdamur Porque después ponte tu peleamos aquí en el desierto Y cuentan historia Y dice, tenemos que seguir con esta aventura Tenemos que ir a Francia, ya Si, es como el modo guerra Del... Del Call of Duty Guerra Mundial 2 Si, es como un modo historia Pero online Si, si... Esta bonito el modo Aparte sale el... El pozo de ese gigante Y en el cielo El Zeppelin... Y está guinando No, si en esto igual sale Benja Ay, pero el Zeppelin no existía No existía En esa guerra Poco en... Si... Primera guerra mundial No sabía Pero es un... Pero es un... Un Zeppelin culiao, no? Un Zeppelin todo... Todo el papel Es que voy aquí Oh... Hermano, me acuerdo que cayó una misión en... En un juego que tenías que estar adentro de un Zeppelin Y lo destruyó un Zeppelin Y después te tiras Yuhuu, hay un Zeppelin Yuhuu, hay un Zeppelin Yuhuu, hay un Zeppelin Yuhuu, se agarraron todos Estaban jueados Ya yo me extorsivan a mi Zeppelin Sí, también Vale Benja con X, que cambias de asiento Yaaa, que me venían a seguir a mi Weon Ah, weon Listo, perdón Weon Vamos Panic Vamos Panic Vamos a tomar vete Y después vamos a ir a matar a Delta Weon El avión arriba de nosotros Weon Oh, le pegué el avión weon Weon Oh, le tiré por tirarle Y la chunte weon Weon O Insert, es una música épica de Battlefield allí Es muy lenta la música, a Waterfall Si Casi le pego el avión de nuevo Tomamos el objetivo para allá Claro, yo de aquí para allá no va Que tiene que estar, tiene gente delta Vale, me bajo para clavar, mira Ahí va los cuales Gente izquierda, el mono No, no te voy a cuidar Son dos asaltos, me van a hacer cagar Me maté a uno, me maté al avión Me maté al avión Hay un minitanque de mierda allá Si Estoy destruyendo las casas, para que Me maté al avión Oh, ahí se nos cagara un buen día Hermano El avión está en el avión Dale, nunca, yo te espero cuando quiera Queda yo Vamos con negrón Me maté realmente Me planeé al avión No me maté al avión Tengo un minitanque Oh, no, en el auto Los aviones están muy pesados. Están muy pesados los aviones. Para agarrar un avión, para poder ir a matar esos aviones. ¡Dame un avión! ¡Dame un avión! No, no, quedan aviones por la tuya. ¿Se mataron, panel? Si, había un tanque de esos... Antitanque, tanque, antitanque, pero de la mierda me estaba disparando. Aquí están como 30 por disparos. No, chetumare, me faltaba una granada del tanque ligero. Me he matado. El tanque ligero está en la mierda. No, si, está en la mierda, ¿no? Ya, ¿cachao? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy, explotó. Si, o sea, no explotó, se bajó el guay. Sí, 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 lo vi cuando lo mataron. Esa mierda de mantener para desplegar, para no sé cuánto, bueno. Ahora sí. Ahí te dejé marcados los objetivos para ni ir. Dale, voy a ver si puedo sacar el tanque, ¿no? No puedo reír, compas, porque no tengo médico. Están viniendo muchos locos de DT, de un tanque. Perdimos el objetivo, Centauro. Oh, el Chetumani. Viene un tanque, y vienen todas las patrullas que llevan. Desde D vienen todos. Necesito otro tanque. A ver, me cambio de... esta güey. Llegaron todas beta, güey. Los hermanos están todos en beta. Nos van a... nos van a... nos van a echar la pichula. Estas son las copetas. Son buenas. Pero solo... pero... es un pico. ¡No! ¡No! ¡Oye, no! ¡Mira! ¡El NOOOOO! ¡Cómeme lo... ¡El caballo les pongo los gatos de 200 de vida y no muere! Es un tiempo weón Es un caballo, es un caballo Esto tiene de vida weón Como igual te siento El que le tiene que pegar es al jinete, el jinete sigue teniendo la misma vía Vamos por la espalda Me esta gustando mucho este juego Ahí mataron al jinete del caballo Tienes que calentarte con el caballo Tienes que evitarlo nada Si los caballos no son tan... No son tan difíciles de esquivar Están saliendo todos los bebés Voy a ir a esta gente acá Oh, que asco Están todos quedados ahí en el piso Están saliendo como rápido No llego, no llego No llego ni cagando eh Calma, no vas cuando le agarre el... El ritmo este juego que voy a hacer ¡Vamos! ¿Por qué hay un compañero que me disparaba a mi weón? Pero no te mato, no te hace daño Sí, pero... Te autorgio de donde venías de esas palas, hermano PANIC PANIC Te están llegando como 7 rocas Tiene el número de escopetas Tiene el número de escopetas... 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 Ponte un escopeta que sea una escopeta de mostas Ponemos el objetivo de la con... Sí... Esa no puse muy buena Venga, ocupa la... MP de trinchera Ah, la real roll la tení, esa es buena Si, es de las mejorcitas... Es casi como la mejor que... Es casi como la Hill Riggers Soy en Delta ¿Cómo me ha ido el culo, no? No, cualquier granada... La puta madre, weón Los aviones... Los aviones... Que los aviones son... Voy a disparar... Veamos que parece... Aplasta, no? Ah, no... Este hueá parece... Un... Un AK ¿Alta mucho? No... De la cadencia... Mira, mira... Hay un tanque afuera... Hay un tanque afuera... Hay un tanque afuera... Eso te voy a enseñar... Para que destruyamos los tanques... Bueno... Hay un tanque afuera en el muro... ¿Reviven o no nos tiran? Tiene 100 de vida, hermano... Tiene 100 de vida... Aquí voy... Estamos perdiendo el objetivo... Ah, no puedo... No, me mataron... Me quedé en el guía... Vale... Tomamos el objetivo Centauro... Tomamos el objetivo Centauro... Me quiere reventar el tanque, hermano... Mira, tenía un cañón anti-tanque... Bufenjá... ¿Cómo? ¿Apetado con la cruzeta a la derecha o a la izquierda? ¿Cuál tenís? Ven, 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 ven... A ver... Izquierda... Izquierda que tenís? Dinamita... Y a la derecha... Tiren los tanques... Tiren los tanques... Ah, ya... Esas tenís granadas anti-tanque... O sea... Todos son anti-tanques... Pero... Hay otra que tenís que equiparte... Vale, vale... Es un cañón anti-tanque... ¿Qué? No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, no, no... ¡Ah, no, no! Gracias, Paris por el anti-tanque que me dijiste... De hecho, hay unas granadas de manos que... que anti-tanque, yo ando con esas tres, güey, güey... Ando con las dos de racimo esas grandes y... Pero esa nubá... Y la otra del tanque, y lo hacamos tiros... Lo caga el tiro... Yo ando con una buena granada... Mira, esto es el que te digo yo, mira... Ven, no estáis venjada Mira Mato a todos Los aguanto yo para que me aparezcan aquí Dale En beta mira como está el mapa lleno de beta Este es el cañón que digo yo, mira Para dispararlo tienes que estar de guata nada más Esto es destruir las casas Todas las weas Ah con esa wea destruy te lo rodea la wea de la casa Viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Por donde Por aquí Mato a uno Viene otro ahí, me mató Cuidado Oye no muere ese weón No, la está cambiando ahí Vilan Lo maté, lo maté Rebíe Benja Tomamos el objetivo gallina Ese cañón yo creo que lo tenis Benja Tenis que cambiarte nomás el equipamiento No tienen que subir del nivel al asalto Oye que malo, vienen por ahí Cuidado Si, por donde nos mataron recién también No me mató Hay dos weón en la esquina de donde nos mataron delante Mato a uno Mato a uno El avión juliado weón me hizo volar No tiene la weincha el avión weón Hay que salir de acá Hay que salir de acá no más weón Salgamos de acá El weón va a estar pasando todo el rato ahí porque salga hay gente ¿Pani? Voy a ir a cazar el avión yo weón Salgamos de acá Todo bolche de tu madre ¿Mistí con un rollo? Si Me puse un avión de casa Pero es que no solamente hay uno, es pasión de 4 Si, los voy a reventar a todo hermano, por tranquilo Se están siguiendo Se están siguiendo Trata de frenar y tirarte en círculo Si, así es capaz Trata de frenar así el tipo te pasa O sea, se pone delante tuyo Tenemos tanque Para divertirnos Si, te tiro Encerro El patrón No, no, no Si, el pago Bueno, te quiero acumular los weones Tengo que tirar Digo, es que... Es muy complicado cuando hay que salir En el aire hay un... Un... Muchos bastardos que hicieron los aviones weón Si, si no te le agarmentes con los aviones weón Mejor destruiríamos los tanques weón Más lastimamente No entramo Si, si no te garantices con los aviones weón Oh, está viniendo un ejército ahí. Están viniendo todos los jugadores. Ay, avión. Qué malo, qué malo. El del avión va a 25. Uno muy bueno. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Voy a salir en beta, y en beta hay un anti-aéreo. Voy a hacer tiras de agua primero. Ahí voy a ir a matar abajo. Chale, ¿no hay anti-aéreo? Está roto el anti-aéreo de acá. Sácate un apoyo. Redespliega. Oh, está viniendo un anti-aéreo, un tanque anti-aéreo a él. Están tratando de robarnos... Chordy. ¿Dónde está la weá? ¡Fürtse a Augen! ¡Fan, el flugzeug! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Fan, el flugzeug! ¡Dá up! ¿Cómo te gusta el timpani que el... ...grande es un penecito? ¡No arranca nomás! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! . ¿Están quemando panic? ¿Déjala? Hay una vengara en el mig, ahí. No si esta roto. Le hicieron tiras. Pero yo luego iré a arreglar Para apoyos Tenía una herramienta que puede abrir las cosas Con apoyos puedes arreglarlos, dejé de hacer toda la vida de otra persona Tomamos el objetivo espacial Ah, y es cierto, los... los sentarios ¿Los qué? Los titanes O sea, los... el tren... El... No... Mira, está ahí No, hay un culiador, hermano, ¿qué haces? Está haciendo mierda a todo el mundo el avión Tengo un caza, voy a ver si puedo matar a algún avión No, apareció un... ...seguirá a los miedos de los Paco Perdimos el objetivo, escorpión Ya, no hay, no hay發現 No hay que ver Voy a Bravo para que... Estoy cubriendo a Bravo, estoy cubriendo a Bravo yo Voy a Bravo, agarra el entero, ¿lo tenis? No Es que están atacándonos, hermano, Bravo No, es que yo ando en el avión, me están siguiendo en los aviones La idea era que podiesen destruir los aviones Oh, hermano, sé que me pité cuatro guayones ahí Mira, las cuatro kills que hice, ahí, ahí Cubriendo esa mierda Pero no me la quitaron, hermano No sé cómo, pero me puedo ponerle ahí un caso más chato que tengo A ver si se lo podría hacer Aguanta, aguanta un poquito, Dylan O ándate alfa, güey, ahí tengo un anterior yo No, ¿puedo subir yo contigo, Dylan? Me voy a poner el caja Eh, sí Ya, pero no te veo en el mapa, pues, güey Es que todavía no lo sabes, pero Me voy a poner el caja Pues, en el año, ¿no? No, 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 no No, ni, no, no Esto nos tomaron todo, hermano Perfecto, ya está Me voy a poner eso en la luna puede ser conmigo pero tengo que tomar el avión de frente y ya no puedo tomar la luna en 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 la luna ahí está en la luna no hay nada aburrido se rascan de ira ya destruí una la destruí yo, que pasa mira, acá hay otra tenemos un dirigible camino en la luna en la luna en la luna no, está ahí es un gran culo es un gran culo es un gran culo es un gran culo y que un amigo ay loco lo bajé yo ya para de el 330 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, el Zeppelin! Pero voy a ir con Franco Tirador, con mira por 15 Que aparezcan en el Zeppelin y maten a los aviones Si el avión de nosotros no es capaz de matarlo a ellos Eso estoy intentando, Rumpa No, el otro... Mira, ahí maté a uno Ahí maté a uno Estoy weando que yo voy manejando a esta wea No ¿Qué no? Abajo, sale 42 Benja, tiene un tanque y te sale el signo del tanque No, pero voy manejando un Zeppelin hermano Ah, el Zeppelin puede ser Fuga Pero que mierda disparo, por qué... Disparo y como Mega Cañón Si, 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 esa mierda estoy haciendo Edilan voy contigo en el... Seguo que estuvimos curando que me hicieron vivo ¡Vamos a ir capturando, hermano! ¡Estamos capturando, Charly! ¡Les hice la 80-40, hermano! ¡Les hice la 80-40! ¡Vamos, flugzeug! ¡Aufpassen! No saben quién soy, no saben dónde soy. ¡Vamos, flugzeug! ¡Vamos, flugzeug! El humano escapé, maté a uno y logré escapar de los otros dos. Pero hay que pillarlos antes de que se curen. ¡Vamos, flugzeug! ¡No! ¡Vamos, flugzeug! ¡Vamos, flugzeug! ¡Vamos, flugzeug! ¡No me dejan enfadar, hermano! ¡Destruí otro! ¡Destruí otro! Ya, yo me voy a curar porque estoy quemando. Acá arriba del Zeppelin, yo. Tomamos el objetivo. ¿La han tenido en la espalda, güey? Sí, estoy tratando de escapar, pero me voy a matar. ¡Vamos, flugzeug! ¿Qué? ¿La voy a ir disparando yo? ¡Ah! ¡Me bajé! ¡No quiero! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Bien! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, entonces! ¡¿Qué? ¡Poder hermano! ¡Volte a la defensa! ¡Que me siento bien! ¡Los maté! ¡No! ¡Poder... ¡Volte a la defensa! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! No me interesa, corre bien. Ya llegó. ¿Ves aquí? ¡Es una de sus soldados! Sonic, si tienes una antigüedad, ¿te observa? Si, debe estar disparando a me dejas, si. Si, debe estar disparando a me dejas, si. No, me están quitando, eh, como es la mierda. Me están quitando, pesado, pesado. Intento. Regresa a la zona de combate. Ahí salió otro avión. Eh, Fanny. Ahora ve, ahora sí. Ahora son dos aviones. Y a mí no me dan un avión. No, caímos. Argon, Argon. Argon, Argon, Argon. Oye, es que a mí no me sale el nombre completo de la wea, man. No, vamos, dice Bosque B. Es porque... Acá está configurado mi... Está, va a configurar la pantalla, hermano. Otra, ya está. Es el cuarto mejor escuadrón que la wea. No. No, si está jugando conmigo en el escuadrón. Aquí no, ahí hubo. Espero que vaya a matar a Mayo Si, aquí me van a quedar loca Ni nada Ni nada Tiempo estimado para subir rango, 42 minutos, la wea A mi la primera vez que entré, me salió de tiempo estimado, 316.000 ¿Qué nivel eres, Benja? 9 ¿Esta va a ir por infantería, Benja? ¿Esta va por infantería? No hay autos acá, no hay vehículo No hay tan camina, solamente hay un tren, que lo tienen y van perdiendo ¿Qué? Ni para allá, weón A ver, muerto Abran las dores Vénganse acá nomás para que hagamos puntaje, weón ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Aaaah! ¡Ja ja! ¿Dónde estás Benja, tú? Ah, no, estás conmigo, yo donde estoy yo hay como 50 locos Tren de puro buena hueco Charly es que subirse arriba para agarrar así que yo paso Venja por ahí para arriba donde hay tuba estar lleno de gente porque ahí empiezan a aparecer por ahí Hay gente arriba Me dieron Necesito un doctor Estaba lleno de hueones ahí La granada del tanque venja igual sirve para matar gente por si acá Le quité noventa y estaba a un juegador hermano, no lo bajé No, acá está la zorra güey Cuidado un doctor ¡Esta granada es para ellos! ¿Cómo que me desvié? No estoy con ustedes yo, por favor Ahí donde estaba yo llegando a la ley Hay una gente ahí venja ¡Ay sí weón! Que te disparan de atrás, del fondo del mapa que hay unos... ¡Bajo! No, me dejaron de nuevo weón Me radimó un compañero y me bajó a... Es que en el fondo hay unos bunkers y justo apuntan para allá weón No sé a quién maté pero maté a alguien Están cruzando por acá Hay un tanque, un vehículo, no sé qué b*** hay ahí No weón, es el... un cañón gigante que se puede guardar Vamos por derecha nomás ahí Igual los tenemos contenidos ahí, nos pueden pasar para Charlie Igual son las únicas dos pasadas, así que están c***o ¡Estoy lanzando una llegada! Oh había mucha gente ahí Buena vila Oh hermano, me quitaron ¡Aquí va una jornada para ellos! 96 de vida Te curo, te curo, te curo, te curo Vale, ni ray No llegan por derecha, no llegan por derecha Me tiran del punto, arriba del puente gente ¿Lo ves? ¡Multo el palo lanzando! ¡No me maté con este! Viene, me reviene Tenés más gente ahí arriba ¡Explorador avistado! Sí, vienen más Ven ya está haciéndola todo ahí Venza. Venza está repartiendo ahí para todas partes No le cae una ¡TOMAAAA! ¡Aaaaaa! Estamos perdiendo el puticista. Venza, no te muevas pa' la izquierda porque si te... Uh, me disparan detrás, en otro lado del puente y ya cruzaron. Sí, 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 de hecho están tomando ahí en el puente. Cubran la espalda ustedes, cabrón, aquí yo estoy, pero... ¡Hasta aquí abajo, social! Te moví a hacer morir. No, te reíbo, te reíbo. Estamos perdiendo el objetivo, Centauro. Puta, no tengo balas, hermano. ¿Cómo puedo pedir balas? Tenéis que... hay unas cajitas de albente por ahí. Están de bala en el piso, güey. Sí. Están todos ahí, güey. Perdimos el objetivo, Scorpión. Hay unas cajitas, Benja, que... Semo. Que te dice que podí y ahí te reabastecir. Pero necesitas que un compañero te las tire, que un compañero de ese apoyo. ¡No, no, 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 no puedo, ¡juro! ¡Puñale! ¡Ajá! Ahí no, ahí no había bajado. No, se murió el imbécil, la vuelta. Me mató con pistola. Ah, se murió. ¡No! Me mató y le quité 84, hermano. Voy a Delta. Voy a Delta. Arma, mejor no. Dale de ahí. Por ese caca. Está lleno el búnker, güey. ¡Pam! Llamamos el objetivo, ballena. ¡No, me mataron! De regote y culiás. Que árbol así de regote. Cuidado, abeja, que hay tanta gente. Ya... Tira tu granada, tira tú a tu weas primero, después te metí. No, bajaron, güey. Me hicieron un pico. ¡Ay, por la espalda! Llegaron más, güey. Y es que ese es el punto donde el que mantiene ese punto es el que ha ganado. ¡Se me acabaron! Ah, pero no. Malín tan detonado, por favor, hermano, güey. De verdad, que me di rabia cuando me venía arriba, ¿verdad? ¡Jura la brava! ¡Mantardo! Retrocedo, retrocedo. Maté a dos, pero... Me faltó uno. ¡Noooo! Me bajó, güey. Por eso a veces es buen andar de médico, güey. Porque podí curarte a cada rato y... Podí estar peleando si se llega a gente y todo. ¡No, me mataron! Puta, no hay nadie cerca de ese punto ya. Parezco en Charlie, ¿no? ¡Aaah! ¡Toma! ¡Estoy la pata de guardada! ¡Con cuidado! ¡No, puta! Pero ¿dónde? Están llegando por la espalda de Charlie, hermano. Tomamos el objetivo aquí. ¡Aaah, coche tu mamá! Salí del búnker y había un loco metido en la granada de fuego. La puerta de la junta ahí, ¿no? ¡Esta es una ametralladora del enemigo! ¡Viva mejor! Están atando por el KX aquí, dispárate, cuidado ¡Necesito municiones! Seguro, seguro Oh, vienen por atrás, venjitos, güey ¡Ven! 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 ¡Ahhh! ¡Todo de morir! ¡Estoy lanzando una granada, ¡in cuidado! 2 de KD, 2 de KD Ohh chido, la gente arma, la tremenda zurra ¡�ámete el Doster! Tenemos un soldado de salto del enemigo Oh, maté caleta ahí, sobre que los cocos No hay un bloco que te pierdan el vicio de un lío de nosotros y nadie lo ve. ¿No soy yo? No, pero sean enemigos. Lo bueno de la arma al venja es que si venja viene mucha gente ahí. Lo bueno es que te tiras al piso y... Tira todo tu gran agua. Tira ahí al piso y esa agua ni se mueve. No, no se mueve nada. Yo solo la podía apoyar como en una piedra o algo así. Sí. Hermano, te aguantan nada. Yo tengo una... yo tengo una arriba del rojo con mira óptica, ¿se tenés tu deja? Llegó un tren blindado, enemigo. No lo voy a elegir. Yo quiero reír en los puntos de donde vivo. Si reíbo mucho, después traigo como el mejor... Tendieron el tren weá, así que van a empezar a avanzar ahora. Tendieron el tren blindado. Cuidado. ¡Sale granada! ¡Ah, es aliado! ¡Hoy la alba! ¡Sale granada! ¡Cuidado! ¡Sale granada! ¡Sale granada! ¡Rápido! ¡Viene un tren blindado del enemigo! Hermano, tiene 180 con una weá y no los mate. No, creo que él le ha pegado algo a todo. Es más de un jugador. ¡Un soldado de asalto! ¡Gíralo! ¡Le tienes que haber pegado a otro lanzajuego! ¡Oh, hay 551 de daño! ¡No me ha tenido uno! ¡No, coche tu madre! ¡Quinto! Me mató un loco que estaba... ...de la sabía, hermano, con una granada. ¡Ah, bueno! Ponte la máscara. Ponte la máscara. Ponte la máscara. Rango de clase asalto 1. Bien. Ya desbloqueaste tras armas. No caes. No caes. ¡No! No caes. No caes... No caes. ¡Mira! No caes. ¡Suscríbete! ¡Pegate una misión! ¡Pegate una misión! ¡Pegate una misión! ¡Ya la ganamos ya weón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Estoy atacando a estos weones! ¡Cacha! ¿A dónde voy? ¡Ohhh! ¡Casi los matas! ¡Casi matas a 3 weones de una! ¡Pegate una misión! ¡Pegate una misión! ¡Dale granada! ¡Cuídense! ¡Fuera! ¡Alcanzo a ver un doctor! ¡Fuera cabrón! ¿Cuál le hicimos? A mi me gusta FAO Le hicimos a Pico po weón No duro nada la partida po weón No duro nada la partida po weón ¿Cuántas me lleve? ¡18 hermana! ¡A la tienda! ¡Hasta la tienda! ¡Fuera cabrón! ¡Hasta la tienda! ¡A la tienda! ¡Gracias! ¡A la tienda! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Jes! ¡Suscríbete! ¡A las chocs se la mora! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡A la tienda! Hermano, subí dos rangos Nivel 11 estoy No, ahora debo tener un poco para la vida ¿Volvió pulpo? ¿Qué es eso que sale abajo? ¿Aló? ¿Aló, se me escucha? Oye, ¿qué tal es la carabina, patrulla? ¿De qué es lo que es? ¿Carabina patrulla? ¿Carabina M-A de asalto? ¿Carabina patrulla? Carabina... No, de una mierda, ven Oye, ¿y la Ross MK-3 Infantería? La Ross MK... ¿Esta es la misma? No, de explorador Mira, de explorador yo te digo que lo que te conviene es comprarte... Es que tengo gratis, weón Ah, ya La M-1917 Endfield Tomamos el objetivo de águila La última ¿Cómo es? Ah, no sé, no la he probado A ver, la voy a probar Silencio, dice Sí, es con silenciador Ah, a ver Hoy tiene aumento por dios, weón Hoy es sniper, de verdad Voy a probar ese sniper Me meto al tanque Y me salgo Veo un tanque por allá No, que esa mierda Un submarino Tomamos el objetivo, gallina Voy a Charly Voy a Charly Los van a tomar alfa los weóns que llegaron con... Sí, van con un auto Ya, pero no te importa El avión es Charly, Beta y Delta Y los 3 guacos están en medio No, put** avión, ya empezamos con los aviones culiados Un avión enemigo, allá arriba. Si, tampoco lo escucho. Puedo ver un avión. Ya de empezar los aviones culiadas pesados. Dilan. Vale, Dilan. Oye, mira. La E no la está tomando nadie. ¿Vamos a tomarla? Ah, la están tomando ya. Hay un tanque arriba en Delta, güey. Venga, yo voy a dejar cerca, güey. Ah, puta la, güey. Ya escuchamos. No estamos perdiendo el objetivo, ballena. Espera, Charlie. Sí. Es que vamos a F.Y., güey. Porque aquí el avión nos va a hacer pico todo el rato, güey. Dale, dale. Me matan y voy a armar. Me matan y voy a armar. Vamos. ¡Cuidado! ¡Un explorador! Oh, viene escaleta, güey. Es por allá, güey. Ah, qué rayos estos, güeyones, güeyón. Ya tomamos por lo menos aquí. Tomamos el objetivo, ballena. ¡Hay un doctor allá! ¡Necesito municiones! Perdimos el objetivo, sin favor. Ya tomamos por lo menos aquí. ¡Me vieron! ¡Explorador enemigo a la vista! ¡¿Quién es el enemigo?! ¡Estoy puro muriendo! ¡Me quedé sin municiones! ¡Me quedan 12 balas, güey! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un explorador! ¡Me mató! Tómate. Doctor enemigo, allá! Buen abejo, wey. ¡Reventado por perro! ¡Es el enemigo! No tengo bala. ¡Dago apoyo! ¡Da bala! ¡Ven! ¡Jerras tuyo! Putan agua, justamente puse la máscara, wey. Sí, tiraron galas para su escuela. ¿Qué onda? El Dylan no lo escucho, wey. Nadie lo escucha, hermano. No me molesta esa, wey. No, puta, me ha aplastado el caballo. ¡Savista caballería del enemigo! ¡Ametalladora, apresúrense! ¡Un explorador! ¡Lo ven! ¡Un explorador! ¿Lo ven? ¡Cacha la escopeta donde me mató, wey! ¡Ten alerta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Ay, wey, wey, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Es que quedan al poder de la muerte, wey! ¡Está bien, wey! La herradura que se ve en el mapa son los caballos, ¿no? Sí. Las rojas son lácteas. Estaban al tanque, wey, cubranse en las murallas que no se destruyan. ¡Tanque, quedó una bala! ¡Buena, buena, buena! ¡Enanito! ¡Mira el avión! ¡Conche tu madre, wey! ¡Conche tu madre, wey! ¡Vamos a F! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Ah! ¡Lo perdimos ya! Perdimos el Objetivo Fénix. ¡Hemos perdido el Objetivo Osprea! La voy a agarrar. He tratado de tomar Delta arriba, pero está lleno de guanes que... ...campeando, wey. ¡Estaba aquí en caballo! ¡Estaba por caballo! ¡Ya! Se me habían apagado los orígenes. Bien enfermo el del avión, hermano, wey. El del tanque me está rompiendo las bolas hace media hora. Voy a salir en el tanque y me voy a ir a F, wey. Bien. Voy a ver si puedo pillar un antivirio y meter el tanque. No sé ya, joder. ¡Ah! 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 Si no tomamos Delta, no vamos a ganar la partida, wey. Mira, hay un... hay un lancha... Sí, 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 sí. Sí, voy a salir, que está atrás. Vale, voy a Delta. Lo voy a dejar hasta ahí solo ya, wey. No, pero lo voy a hacer con Panic. Pero no íbamos a Delta, ¿no? No, es que nos pudimos aparecer ahí. Vale. Pero aparece con Panic, estamos en misión en contra de 100. No me dejando acá. Vamos, vamos montado. ¿Y qué? ¡Arre! Que pasa, ataque, culiao. ¡Nooo! ¡Me reto igual! ¡Ja ja 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 ja! No estaba vacilando un ataque, hermano, me reto. Hay que capturar F Viva la patria No, pero a ti Cada vez que quiera aparecer Tóxico te mata el culo Yo no estoy vivo Solamente que me hizo daño por eso Me hizo daño por caerme Acá arriba no te bajes Si te tumban yo te río En el bar del 5 Cualquier persona te puede revivir O sea de tu esquadra Te puede revivir tranquilo Tomamos el objetivo es campeón O sea con el médico es más rápido Puta, quédate en el piso Hay un tipo ahí en la Hay una pesta que está abajo Está quieto, alguien apuntando ¡Me transformé en médico! Cuando agarras el arma de alguna otra clase Te transformas en la clase Debe enfermo el avión del mando van Oh, con che de tu madre Cuidado el 6 rebote Y está caminando Y está caminando Hay un kit lance ya más disponible Cerca de tu ubicación ¡Avión a la vista! Y está caminando Un avión enemigo Pero ayuda a capturar a esta webe Grabo Vi un doctor No No, rompieron el antiaéreo Y lo rompieron Un avión pesado del avión Y lo rompieron Y lo rompieron Listo, tomamos Bravo Fuera Charlie Enemigos, para allá Tiraron como 3 Me dejaron, amigo Un avión ¿No? Panic, Panic Vienen como 30 No me mataron No, el enemigo tiene la ventaja Milan, ¿dónde estáis? Estoy en F Y me están Cociendo por todas partes Por estas fuerzas Están llegando muchos Locos, maté a dos Yo maté a dos que venían por aquí Pero vi que venían más No, no vi nadie más Van, acá arriba Vengan, seguro Si, ah O sea, oh Están arriba de los muros Bueno, bueno Hay otros más Si, los muros tienen escaleras para subir Ahí está, viste A la izquierda A la izquierda Lo maté Acá está el otro Eh, no voy a cogolear Venja, mira El otro está al frente De abajo Igual viene gente No, marqué Tierra ¿Y si? Colegí, robarte las armitas venjan Para que las vayáis cachando Pero no están quitando de F Toma, vamos a ver el objetivo de aquí No están quitando de F Nos dimos el objetivo Fenix Jajajajaja Querí cogotear Quería cogotear a un compañero en Logi Eliminé a un escuadrón completo Vieron una estrella Increíble André a tropezaba mierda el avión ahí, güey ¡Avión enemigo! ¡Cuidado! ¡Ví un tanque! ¡Un avión! ¡Pero cómo no dispara! ¡Cuando tiene que disparar, no dispara! Me lleva 5-0 el puto del avión, güey ¿Cómo veis eso? Cuando te matan, abajo sale... Como en una parte de... Cuando sale la insignia del que te mató, abajo sale como 0-1 Mira, ven, creo que hay un... ¡Un avión! ¡Allá arriba! Por aquí también puede llegar Veo un avión Por aquí llegan a más de rato los locos ¡Ven hacia arriba! ¡Un avión! No van a meter a entrar a ninguno de frente, güey Márquenme los aviones, porfa No, es que ahora están arriba Hay uno acá arriba, ven acá ¡Un avión enemigo! ¡Un avión enemigo! ¡Un avión enemigo! Hay que destruir el avión, puh cabro, güey No me va a gustar que nos mate todo el rato el mismo, güey No sé cómo hacer esa mierda, güey ¿Qué tengo que hacer? Tratar de... Pararle con el antiaéreo, güey ¿Dónde está el antiaéreo? No, ya lo hizo tirar, güey Pero mira ¿Me cambia de apoyo para poder reanimarlo? No, si yo voy de apoyo lo estoy reparando Pero la cosa es que cuando yo le voy a disparar Me va a disparar los sniper de al frente, güey Dale, entonces me cambian este Si, 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 si ¿Tenemos una cola sabre también? Tenemos una cola sabre también Dale, vale, distracción ¿Puedo ver un avión? Vale, tenemos unos atras tirados al piso No se creo, cuéntala güey, ah, güey Ya no Mira toda la gente que viene atrás weón Oye que weón este revolver weón Llegó nuestro corazón Un avión enemigo allá arriba Sube del avión mejita para que hagamos cagar esa cagada avión weón Un avión Allá, un avión enemigo En el avión, o sea en el blindado Es que hay un espacio en el acorazado weón Tomamos el objetivo ahí Ahí le agarraste un arma ¡Avión a la vista! Pero el que está manejando hermano ni se acerca la costa Mueve tipo bolsa de caca ¿Pero por qué no se mueve esto? Vamos weón, no Oh, me caí Veo que pusiste cargar y quisiste salir del avión weón Veo un avión 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 Enemigo Veo un avión 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 Vamos porque no se murió Acá estoy Digo que después de esto voy a ir a comprar y después de comer Puedo ver un bote del enemigo Ay de ese video creo que ese tiene más límites, no puedo hacer más allá No, pero no se acercó, pero bueno Ah, entonces es medio caer ¿Vale? ¿Qué es ese? una vez? Ya, hermano. Así que, chao. Un soldado de asalto a la vista. 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 ¡Una estrelladora! ¡Eso, eso! ¡Cogoteado por Perky! Hay una medallita por cogocearlo hermano ¡Cogotero! Cache el del avión, llevo 80 huevones hermano ¡Ahhh! Me vine a cojotear el culo de puro picado hermano ¡Un soldado de asalto! ¡Vigílalo! ¡Me dio la mano! Realiza en la zona de combatir ¿Verdad que quedan desde ellos? Yo creo... No, el de nosotros Voy a meter el punto nomás Hay un kit antivehiculo disponible cerca de tu ubicación ¿Lo agarraste Benja? Nos lo agarré una mierda Sí, 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 esa hueá es como un sniper hermano Pero si le pegué el auto lo haces cagar Vale ¿Es lo malo que tienes que disparar a la chava nomás? Sí, esa mierda estoy callando Abajo hay un tanque, te lo voy a marcar, mira Ahí te lo marcaron, mira ¿Lo veis? Sí, lo veo, lo veo, lo veo Hácelo a cagar hermano, ahí te ayudo ¡No! No me dejaron ni dispararle hermano No lo hicimos mierda De hecho el avión lo matáis de una pura bala con esa hueá ¡Déjame un gran paquete! ¡No me dejaron ni dispararle! ¡No me dejaron ni pararme de una pura bala! ¡No me dejaron ni pararme de una pura bala! De aquí te marco el avión En red de nosotros ¡Avión enemigo! ¡Cuidado! Vaya, vamos a jugar a la web Te voy a venir para acá Ahora va a empezar a subir ¿Viste? Nos reventaron Bueno, adelante igual reventaban los guanes Así que... Se volvieron la mano Aquí está acabado el guán porque no hay avión ni damiens Y que no hay avión Y que da la mano No tengo miedo Me dieron Galón de swing Valor de asalto de 500xp Galón, Corazón, Carmesí No sé qué es eso Vale, muy poco en esta partida, weón Ya, ¿cómo es tema, hermano? ¿Por qué jugamos delante, weón? ¿Por qué jugamos delante? Vamos a ver, después, mami Ya, a ver Abre el pan y puede ir a comer Ya, hermano, dale Hay maíz ahí Hay un kit lanzallamas disponible cerca de tu ubicación Hijo de puta No, 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 no Son right, así Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo el baile. Tomamos el objetivo, escorpión. Tomamos el objetivo, escorpión. Tomamos el objetivo. Tomamos el objetivo, águila. 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 ¿El Inge está jugando en el lugar también? Parece que están con el... Pero no está el Titan. Ah, entonces... Ah, el Titan. Sí, el Titan también está. Tienen que estar jugando con el... ...y el Titan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!